Yo no entiendo como pude acabar un día Tanto amor que tu jurabas por mi sentías Y después de tanto tiempo no consigo comprenderte Pero sigo de ti estando enamorado Como imaginar que yo no me daba cuenta Que lo nuestro lentamente iba terminando Hace tiempo no sabía pero no quería creerlo Yo decía que sin ti no viviría Lloraré por si te vas un día Lloraré por si no estás mañana Quédate al menos en mi mente Quédate un día en mi presente Lloraré por si te vas un día Lloraré por si no estás mañana Quédate al menos por un día Un día Un día Solamente un día Anda tú a saber que cosas tiene el destino Que cuando menos lo piensas rompe un cariño Y que frágil es la vida Y que frágil es la vida Y que frágil es la vida No consigo comprenderte Porque sigo de ti estando enamorado Lloraré por si te vas un día Lloraré por si no estás mañana Quédate al menos por un día Quédate al menos en mi mente Quédate al menos en mi mente Quédate un día en mi presente Lloraré por si te vas un día Lloraré por si no estás mañana Quédate al menos en mi mente Lloraré por si no estás mañana Un día Un día Un día Un día Un día Solamente un día Te amo Es tu amor Caminos con espinas Que después de tanto amor No queda nada Se acaba Se acaba Se acaba Lloraré por si no estás mañana Por si no estás mañana Un día Por si no estás mañana Lloraré, yo no quería creer, que sin ti no viviría Lloraré, por si te vas un día Lloraré, no sé cómo pudo acabar el amor que tú sentías Y vengo, otra vez más el domingo, seguro que sí Lloraré, por si te vas un día Lloraré Es que aún no me explico, cómo este amor moriría